La Defensoría del Pueblo Regional de Arauca, al conocer las pruebas de supervivencia de dos trabajadores de una empresa petrolera que fueron secuestrados por las guerrillas del ELN, les exige que les respete la vida. Pues saludamos esta prueba de supervivencia que ha entregado el Ejército de Liberación Nacional de estos trabajadores de la industria petrolera que tiene detenidos o secuestrados desde el mes de mayo, comienzos del mes de mayo. Por eso insistimos al Ejército de Liberación Nacional en que les respete la vida, la integridad y que cuanto antes los devuelva a la libertad. El secuestro es una de las peores experiencias por las que puede pasar un ser humano y no solo afectan a la víctima sino afectan también a la familia. La zozobra continua con la que vive la familia es muy cruel, de manera que hacemos el llamado para que esto termine cuanto antes. El jefe del Ministerio Público en Arauca, Deison Mariño, dijo que estas dos personas habían sido secuestradas en la vía Saravena-Tame el pasado mes de mayo del presente año. Sí, son dos personas que entendemos que se movilizaban el 3 de mayo por la vía entre Fortul y Tame y que al parecer en la vereda del Mordisco fueron abordadas por hombres armados que se los llevaron. Deison Mariño, defensor del pueblo en Arauca, está dispuesto a conformar la Comisión Humanitaria para la Liberación de los Dos Secuestrados, siempre y cuando el ELN lo requiera. Sí, esa es una de nuestras tareas, la gestión humanitaria, de manera que si el grupo requiere nuestra presencia para que estas personas recobren la libertad y sean trasladadas al seno de su hogar, lo vamos a hacer cuanto antes. Claro que vamos a observar también los protocolos de bioseguridad necesarios. Al parecer en el departamento de Arauca se encuentran estas dos personas secuestradas únicamente. Los reportes que nos dan las autoridades es que propiamente secuestradas en Arauca estarían estas dos personas, pero también sabemos que en el norte de Casanare, entre los municipios de Atocorosal, Pateariporo, incluso Tame, habrían desaparecido seis personas, de las que ya fue liberada una y quedarían cinco personas en poder de grupos organizados al margen de la ley. Por la información que dio la persona liberada, sabemos que estas personas podrían estar en el departamento de Arauca o en esta frontera, por lo menos. La Defensoría del Pueblo les exige a los grupos al margen de la ley para que les respeten la vida a las personas que se encuentran en su poder.